Buenos días amigos Ahora nos van a tocar hacer estas palmas Son como unas 13 El camarada ya casa cada una Como va Carlos Santos Bueno pues Esto es lo que me toca a mi Vamos a hacer palmas Ya los veo arriba Ya casi ya Vuelo Es lo que me toca a mi Vuelo los veo allá arriba Si les gusta el video denle like, compartan No, si No, si No, no No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 que hay que traía que estaba tan pesado no vamos con las que siguen hay un pero mi mochila no haucho ando ya aquí pero bueno ese no es el caso bueno si también aquí tenemos varias palmas para jugar un rato me dejó la más chiquita mano ahora o que me dejó la de los niños ahí hay dos más iguales bueno pues me lo aviento de una vez para saber qué onda hay compacables ay 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 está bien mojado aquí está por este lado bueno bueno ahí quedó una más dijo aquel vamos con todo ahora vamos a la que sigue a ver deja que lo grabo salto más cabrón salto más cabrón de carlangas de una a otra y si el acollador oye sin acollador o que sin acollador a mi me tocaron estas otras dos vamos a ver sin acollador dijo aquel hay cabrón ay 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 aguanta aguanta bueno llegó la hora de la verdad llegó la hora de la verdad ay mande chaturó ya mi soga chaturó el peso el peso no si aguanta no pues mira todavía estoy agarrado ahí no se ha soltado no se ha soltado si aguanto mira no lo que pasa es que acá ya más dentro se ensarta acá mira se va para abajo bueno vamos a darle ah ah no capitán j Vamos a bajar Para no cortar El Capitán Hook No, acá se ensalto bien, hermano Se ensalto bien, dijo aquel Dice el camarada que casi se ensalma Vamos a ver ahorita Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Se ensalto bien Se ensalto bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como les digo Ay caro Las ideas que Ahí está Segundo tiro Vamos a ver 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 Un Capitan Hulk Yo le agregué el Rob Brunner A ver No le quise poner un Hitch Pueden poner un Hitch Un Akibo Un Plusy Con una polea Hay muchas formas Unos tres Tres de piña Ese bucho de allá abajo Esa panzona igual que yo Y allá está otra Allá está el Cablanca Allá está el Cablanca Está el compa Carlos Quiso venir al desierto Esa pesta la verga Esa pesta la verga Esa pesta es una pestaña Esa pestaña El fundado de Pandel Pandel California No sé si en las palmas se ríe Las palmas se ríe Las palmas se ríe Vamos a ir hacia arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mambrasteado Dios! ¡Oh! ¡Qué! ¡Oh! 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 ¡Uf! ¡Llegamos! bueno 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 está listo y y y y y y y y Gian ¡Gracias! 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 Aquí me encontré un nido de... ¿De qué será? Es un nido de aguas o de cuervos Es para la madre Pero apenas lo estaban haciendo Voy a tener que tumbar Lo bueno es que todavía no está bien hecho Así es Bueno Bueno Escucharon esta carretita Vamos a ver École École No está mal Ay Va para abajo Antes de que... Lo hagan yo creo ¡Ah! Al otro año voy a batallar más Tumba Lo vi una vez ¡Uuuh! ¡Huleira! 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 Un nido de águila ¡Huleira! 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 Ahí está Vamos a la que sigue Ahí está Vamos a la que sigue Manda ¿Qué? ¿Te la avientas? ¿Te la avientas o me la aviento? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¿Estás seguro? ¡Ay! Bueno Ahora la cosa ya Vamos a ver ¡No! ¡Huleira! 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 ¡Hay tacos! ¡Huleira! Huleira ¿Qué? ¡Huleira! 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 Se tocó la más fea La cinturita ahí como la mujer ¡Huleira! 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 Aventamos estos dos Todos estos Este huella está junto al agua Antes no me fui para el agua Ahorita esta chingona la alberca Ahorita esta chingona la alberca Todas estas dos Todas estas de aquí Todas estas que están aquí abajo Aquella Aquella panzona que ya me andaba Gracias a Dios no quebramos nada Todo salió bien Saludos Compartan suscríbanse Pan del California Y chingamos este otro Arbolillo Chingamos este otro Lo podamos un poco Palma Palma Y Allá esta otra chiquita Bueno espero que les haya gustado el video Suscríbanse Denle like Los dejo porque todavía tengo que ir Hasta Los Angeles de aquí Saludos viejones Nos quedaron La pinta Esa la pinta Esa se la pudo el carlangas A mi me tocó esta Una alta Esa la otra Esa es la otra Esa es una otra Esa es la 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 otra aca le quedo otra aca esta otra aca esta aire esta le tocó al compa carlanga y a mi esta paquera chiquita una, dos, tres cuatro calangas se aventó estas calangas como aca se aventó estas dos aca están otras dos se aventó las dos se aventó las dos se aventó las dos se aventó las dos de esa la aventó el Capitán Hook me brinqué para aquella otra quedó aca en Pandel, California terminó todo este puño se aventó se aventó se aventó todo este puño se aventó como vimos una que estaba muerta por ahí aquí está esta aca del carlanga no sé cómo se llaman porque allá arriba están bien delgadas se aventó tienen las piernas como las canadienses no sé cómo se llaman se aventó yo me aventé la más altilla aca del carlanga y aca del carlanga le tocó esa última chaparrita como les digo no sé cómo se llaman parecen canadienses espinas está la cintura allá arriba no sé cómo se llaman no sé cómo se llaman ya aquí lúga la niña es muy bien Gracias.